Cristina Puyol confirma su ruptura con Kiko Matamoros, hemos roto, pero somos adultos. La camarera se ha hecho eco del fin de su relación con el colaborador televisivo después de estar cuatro meses juntos. Parece que Kiko Matamoros y Cristina Puyol acaban de poner fin a su relación después de estar cerca de cuatro meses juntos. Ha sido ella quien se ha hecho eco de la ruptura y así se lo ha confirmado a una de sus seguidoras a través de su cuenta de Instagram. Todo parece indicar que la previsión de Macoke se ha cumplido, puesto que no apostaba en absoluto por su relación. Ahora han sido ellos quienes han dado el paso por su bien, aunque el colaborador de Sálvame de momento no ha dicho nada al respecto. Todas las alarmas han saltado cuando Diego Arrabal ha compartido un vídeo a través de Instagram que acompañaba con este texto, bomba. Pues mira esta. Kiko Matamoros rompe con Cristina, su futura esposa. Te ha gustado, arroba Kiko guión bajo Matamoros. Una seguidora de Cristina Puyol le ha escrito, pues aún te sigue y hace tres días le dio me gusta a tu foto, cuando ha sido la ruptura, ayer. Y ha querido justificarse diciendo lo siguiente, porque dejar de seguirnos. Si hemos roto, pero somos adultos. No hay por qué quedar mal. Es más, junto a una de sus últimas fotos ha escrito, no hay mal que por bien no venga, por lo que puede ser toda una indirecta por la situación sentimental que está viviendo. No tuvieron un buen comienzo. La relación comenzó de una manera muy ilusionante para ambos, sin embargo, no ha sido todo de color de rosa. Cristina Puyol no solo ha tenido que lidiar con los comentarios de los colaboradores de Sálvame, sino también con los de la esmujer de su chico. Por otro lado, atravesaron una crisis después de que se pusiera celosa en una discoteca, aunque consiguieron solucionarlo.